Bueno, bueno, Carmen, qué gustazo tenerte en Juntos desde casa. Sé que nos tienes preparado un taller tremendo para este fin de semana. ¿Nos cuentas un poquito? Sí, este fin de semana tenemos preparado un taller de diseño e impresión 3D para hacer cosas tan chulas como, por ejemplo, esto, que podría ser un llavero personalizado con tu nombre o cualquier otra cosa súper chula y sorprendente. Primero, descubriremos lo que es la impresora 3D, las partes que tiene, cómo funciona, la pondremos a imprimir y veremos cómo poco a poco va surgiendo un objeto, una figura, ya veremos qué es. También descubriremos que con la impresión 3D podemos ayudar a otros imprimiendo cosas que son necesarias, podemos evitar tener que tirar algo porque se le ha roto una pieza y podemos sustituir a esa pieza, podemos crear nuestros propios juguetes como este gecko tan chulo que está totalmente articulado y que se ha creado así, se ha impreso de una pieza, no ha habido que montarlo ni pegarlo y para hacer estos diseños tan especiales y tan chulos vamos a utilizar un programa de ordenador en el que podremos dar rienda suelta a nuestras ideas y crear cosas sorprendentes que hasta ahora nadie ha visto y nadie ha podido ver ni imaginar. Y todo esto pues el fin de semana accediendo a través de JuntosDesdeCasa.com